No sabían dónde iba a ir, pero sabían dónde iba a ir, ¿no es eso? Sí, no vamos a caer en eso, pero el no superficial, el concepto de Among Us está evidentemente basado en la película de La Cosa, de Carpenter, que a su vez está basado en una novela corta de horror y ciencia ficción llamado ¿Quién está ahí? Esa no te la sabías, ¿no? El punto es que La Cosa, como obra de ficción, mezcla de forma magistral dos conceptos de horror en un todo. El body horror presenta en películas como La Mosca, que se basa en presentar elementos gore hiperrealistas que generan una sensación de incomodidad en el cuerpo a través de la empatía. O sea, no siendo gore en sí mismo, sino presentando cuerpos que tienen tal deformidad, pero comunicados desde un ángulo visceral que provocan a uno ponerse en los zapatos del extremo dolor que debe sentir un personaje cuyo cuerpo se transforma en ese infierno viviente. Ese sería el ángulo de La Cosa como un género cinematográfico. Por otro lado, desde el punto de vista narrativo, La Cosa es una historia de suspenso, lo que se conoce como un thriller. La Cosa es una criatura infernal que imita el cuerpo de cualquier ser viviente a voluntad y a su vez algo con lo que no se puede razonar, es algo que está más allá del entendimiento humano. Sin embargo, finge ser humano, aislado con toda una tripulación a la que no quiere hacerle otra cosa que devorar ferozmente. Esto significa que los personajes dentro de esta historia no pueden confiar en nadie. Un segundo de no mirar sobre tu hombro puede suponer un fin doloroso y horrible. Esto en sí genera una dicotomía. Por un lado, no ser capaz de confiar en nadie impone una barrera psicológica entre uno mismo y el resto de las personas, la cual te aísla, te pone en un estado de absoluta soledad. Por otro lado, sabes que tras la resolución del misterio que te puede liberar de ese estado de aislamiento, hay algo sumamente horrible que te tira a no querer realmente descubrir quién de tus amigos es esa persona a la que no puedes confiar. Parte de esto es lo que hace divertido a Among Us, querer confiar en los amigos con los que estás jugando, pero no poder hacerlo. No existe en Among Us una consecuencia ni por asomo de las mismas proporciones que ocasiona el ser una de las víctimas de la cosa. Tampoco la necesita. Después de todo, no existe nada más frustrante y que es menester de una anticipación en un videojuego como ser el perdedor. Pero lo interesante es que uno no se convierte en el perdedor únicamente por ser la víctima del impostor, sino también lo puede hacer por perder la confianza de sus propios compañeros. Y cuando esto ocurre, se vuelve una suerte de paradoja de gato de Schrodinger. En el momento en el que tus compañeros perdieron toda confianza por vos, sos igualmente culpable o inocente hasta el momento en el que sos lanzado por la borda al vacío absoluto del espacio. Irónicamente, es peor la muerte que te proporciona tu propio equipo, una que si quisieras verla de forma realista es absolutamente aterradora a la muerte que te puede provocar el impostor, la cual es rápida, al punto, sin más sufrimiento del necesario. Eso, eso, es horror de supervivencia, boludo, y el de verdad. No como otros jueguillos en primera persona que te tiran un montón de caca enfrente, pero nada que suponga un estado de fallar en la propia supervivencia. No estoy diciendo que Among Us es un juego aterrador. No es un juego que se trate sobre el horror en sí mismo, sin embargo, sus bases jugables están cimentadas sobre una obra de horror puro. Y es inevitable que en una muy cierta medida el tema del horror como tal se extrapole. Terror y horror no son lo mismo. Un día me voy a poner específico sobre esto. Es interesante que Among Us es un juego cuya mecánica jugable tiene que ver con la capacidad de desarrollar coartadas consistentes a la hora de ser interrogado bajo la sospecha de ser un impostor. Y además, en desarrollar la habilidad de mantener una distancia prudencial entre el resto de la tripulación que en una mecánica que tenga que ver con la configuración del juego como un programa digital. En resumidas cuentas, Among Us es un juego que se domina cuando uno aprende a volverse sobre la marcha una persona en la que no se puede confiar. Por eso es que creo que tiene un potencial gigantesco para actuar como un fenómeno social. No hay estadísticas que subir ni mejoras que conseguir. Solo pura e incalculable habilidad social interpersonal analógica. Boludo, te juro que no tenía pensado hablar sobre Among Us, te lo juro. Este video va a ser solamente una crítica al juego del calamar. Pero creo que de crítica va a haber poco hoy. Voy a seguir acá como un tarado diciéndote que X cosa tiene que ver con el horror. Por favor, quédate para descubrir. Te lo imploro. Te lo imploro, por favor. Dos semanas sin subir video le hicieron mucho daño a este canal. Ahora sí, pasemos un poco al juego del calamar. Se ha hablado muchísimo sobre el juego del calamar. Y en realidad no me parece para menos. Personalmente la serie me gustó muchísimo. Hay algunas observaciones superficiales que quisiera abordar antes de pasar directamente en materia. Primero que nada, quiero aplaudir que para hacer una serie para gente grande cuyo gancho principal para atraer a la audiencia es el asesinato, sobre todo siendo una serie asiática, estos ya los conocemos bastante, el juego del calamar no hace un uso excesivo o morboso del gore. Hay escenas un poco más fuertes que otras, e incluso hay escenas de suma crueldad. Sin embargo, para hacer una obra que debe muy evidentemente de películas como el juego del miedo o la purga, el uso de la violencia es extremadamente sensato. En esta serie no vas a ver mutilaciones, gente explotando por los aires en chorros de sangre, cráneos abiertos, aplastamientos, inmolaciones, y todo ese tipo de cosas que no tienen acostumbrados cosas como SAW, hostel, el club de suicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Acá la gente se muere a tiros, apuñalada, por caídas, y muy poco más que eso. De hecho, muchísimas veces lo hace afuera de cámara. Creo que esta observación sobre la violencia es importante, porque el propio planteamiento del juego en sí provee de capas que se pueden reconocer en los personajes y existe un fenómeno muy feo tras desprender de su manía de un personaje convirtiéndolo en un objeto de la violencia, en un prop. Creo que por ese lado, a nivel narrativo y según la inversión que hace el guión en sus personajes, esta mirada sobre la violencia contemplando la pérdida humana como el verdadero horror y no la muerte violenta en sí misma. Es muy inteligente. Obviamente la historia no es perfecta. Amo el uso de estos esbirros con formas geométricas en sus caras que recuerdan un montón a los Among Us en una subtrama que es de hecho Among Us. Los que vieron la serie ya sabrán a lo que me refiero. Sin embargo, esta trama me parece que da más vueltas de las que debería para llegar a una resolución que claramente no es una resolución. Obviamente va a haber una segunda temporada de esto y no podría estar esperando esto con más expectancia. Ahora sí, a lo que personalmente me compete. Mucho se ha analizado a los juegos de Calamar como una obra que habla sobre los estragos sociales y mentales que son culpa de capitalismo. Las razones por las que los personajes se encuentran atrapados en el juego de Calamar no son arbitrarias. Se deja en claro que las vidas de estas personas son miserables hasta puntos desesperantes a causa, de un modo u otro, a la condición fluctuante del capitalismo como un sistema débil para la garantía del bienestar de personas en los estratos más bajos y cómo la naturaleza impredecible del mercado puede dejar en la ruina a personas que están supuestamente preparadas para este tipo de cosas. Esto ya se ha visto. Es que de hecho existe una vertiente del thriller que se define como thriller social cuando una obra integra elementos de suspenso y horror para grabar situaciones en los que es la misma configuración de la sociedad la que oprime a los personajes. No está estrictamente ligado un mensaje sobre el sistema en sí mismo pero siempre vuela por ahí cerca. Es evidente que el juego de Calamar tiene varias cosas para decir acerca de la realidad financiera de la gente común en Corea. No es eso lo que vamos a discutir en esta ocasión, sino de cómo aborda esos problemas el juego de Calamar desde la perspectiva del horror. En la serie del juego del miedo la cual se nota que es la mayor fuente de inspiración para el juego de Calamar, las víctimas están obligadas a jugar un juego que puede matarlos. Esto en sí mismo plantea un sometimiento por parte de la fuerza del organizador hacia sus víctimas. Nadie ha elegido estar ahí dentro. Lo que convierte al villano John Kramer en el culpable de las muertes que se susciten en su juego. Sin embargo, el planteamiento tras el juego de Calamar ahonda más en la complicidad entre las víctimas y el victimario. Porque mayor que el horror de la muerte y el dolor físico dentro del juego de Calamar como un establecimiento es la vida afuera de ésta. Al ser las víctimas quienes deciden seguir adelante aun cuando eso pone un precio a su muerte. Porque según las reglas del juego de Calamar a cada muerte mayor es el premio para el ganador. Son ellas las verdaderas culpables de las pérdidas humanas. Esto se deja patente del modo más directo posible en el juego de las bolitas. Dios, este puto capítulo sí que me dejó destruido. Uno podría pensar que es porque la situación extrema por la cual son convocados para participar los convierte en víctimas de las circunstancias. Pero en realidad es inherente al valor que le da a cada uno a la vida humana como un todo. Porque no se trata de que juegan a un juego que los puede matar. Juegan a un juego en el cual van a tener que matar a otros. Los temas de la historia nunca llegan a tocar el escenario del hombre contra el sistema porque no hay un sistema que combatir. Las reglas del interior del juego son distintas a las de fuera. Porque el escenario del juego se presenta a sí mismo como algo justo. Como un lugar donde todos tienen las mismas posibilidades a diferencia de la vida es de este modo que la narrativa de esta historia es sobre el hombre contra sí mismo. Contra la realidad de las consecuencias de las decisiones tomadas en los tiempos de libertad. Y con el estrato más bajo de la sociedad luchando contra sí mismo por ascender. En un juego que provoca la ilusión de comunidad y trabajo en equipo pero que indefectiblemente se reduce a la supervivencia del más apto. De aquel que sea más cruel. El que tenga menos asco de usar la vida de los demás para propio beneficio. Incidental o accidentalmente. Esta es la única forma de llegar hasta el juego final. ¿Podemos determinar entonces que el juego del calamar es una obra de horror? Yo creo que sí. No es una serie que dé miedo ver pero no es descabellado pensar en el miedo la frustración y el estrés que puede suceder a una situación de pobreza extrema de una deuda insostenible en un todo de una vida de la cual escapar. Parece que estoy hablando de vivir en Argentina. Espero que este video les haya gustado eso es todo lo que les quería comentar por el día de hoy. Si tienen ganas de que hable de otras series o jueguitos siguiendo esta temática por favor siéntanse libres de ponerlo en la caja de comentarios. Es súper importante para mí que comenten porque si no me pongo recontra triste. Tengan una excelente semana y no olviden recordar que mañana será otro día.